¿Están decidido ya? Sí, los dos. La convocatoria. Por primera vez, aparte del principio del año, están todos bien. Parece que vienen a la Gran Madrid. Están todos bien. Para mí, fenomenal. Estupendo, puedo decidir. Decisiones complicadas, personas que me gustan. Para los jugadores, feo. Porque no es lo mismo quedarte fuera por lesión o por algún tema muy específico que quedarte fuera porque estamos todos bien. Entonces, va a ser una de las convocatorias que espero no equivocarme y que salga todo bien y ganemos y que el jugador que no estuvo pues le tenga que aceptar porque siempre se me hagan.